La muerte es un hecho tan natural como lo es la vida. Sin embargo, apartado de la agenda pública, sigue siendo el tema tabú por excelencia, a pesar de que nos sacude con violencia cuando sentimos de cerca una pérdida. La pandemia provocada por la COVID-19 nos legó una convivencia diaria con las estadísticas de fallecidos, cuando no, un impacto directo al afectar a familiares y amigos. Esta situación ha alterado nuestra visión de la muerte, acercándola a nuestra realidad cotidiana, aunque, paradójicamente, quizá nos haya distanciado de ella. El ser humano se enfrenta a la muerte propia de distintas maneras. Hay distintas maneras culturales que van cambiando con los tiempos y hay también distintas variantes personales, según tu historia y también tu formación o tus recursos. Yo creo que actualmente la muerte es una cosa que intentamos evitar, que intentamos separar de nuestra vida. La muerte real de un ser cercano con nombres y apellidos, hoy en día creo que la apartamos. Lo que yo veo es que las personas contestan que no suelen tener miedo a la muerte, es lo que la mayoría suele contestar. Pero casi siempre me dicen que sí hay miedo al sufrimiento o el depender de otros. Creo que eso sí que nos da muchísimo miedo. Preferimos no hablar de ello ni pensar demasiado en ello porque entendemos que creo yo que el ser humano entiende que lo que no habla, por ejemplo, no existe. Y me parece que es el mayor miedo que tenemos, que al hablar de ello, pues podamos acercarlo de alguna forma o propiciar que ocurra. La manera que tiene el niño de situarse, de entender la muerte, y no puedo hablar de una forma académica, que para eso hay estudiosos. Pero a lo mejor desde la experiencia que la vida te va brindando, entiendo que esos procesos de pérdida que he tenido la suerte de acompañar son espacios en los que se comparte todo tipo de pérdida. Te comparten que echan de menos a su mascota o que echan de menos a los amigos porque el confinamiento se los arrebató o que echan de menos al abuelito. Y nosotros que estamos acostumbrados a elaborar nuestro discurso, pues nos tenemos que resituar rápidamente para serenar esa avalancha de interrogantes, de inquietudes, de sombras que necesitan respuesta. Necesitamos nombrarlas. Y nos surgen a acompañarles en ese momento. No con silencios, no con evasivas, sino nombrando qué es lo que está pasando. A un niño de tres años, por ejemplo, le decimos que el abuelito ha fallecido, el abuelito ha muerto, y el niño no le afecta tanto como el adulto cree que le puede afectar, porque el niño no acaba de entender esta idea de nunca más le volveré a ver. ¿Qué ocurre a los siete años, por ejemplo, seis, siete años? Depende de los niños, hay niños que a los cinco. Que ahí ellos ya entienden ese concepto de irreversibilidad. Y ahí es cuando da mucho susto, porque si justo ahí es el momento en el que empiezo a entender que a lo mejor a mamá no le voy a ver nunca más, es cuando puedo tener mucho miedo a esta nueva idea que estoy empezando a entender. Luego los adolescentes. Los adolescentes, vamos, se creen inmortales. Creo que todos hemos pasado por ahí. El peligro, el riesgo. Hay una percepción bastante diferente de lo que es la muerte. Luego destacaría en la edad adulta, creo que ahí la mayoría de nosotros no la contemplamos. No toca. Lo que toca es un exceso de control, lo que toca es tener hijos a tal edad, acabar la carrera, trabajar a tal edad. Ahí es cuando más a contrapié nos viene, porque es un poco como decimos, ahí no es ley de vida. Ahí no es ley de vida, ahí tenemos mucho por delante que hacer. Y luego diría, un poco resumiendo, que la vejez es cuando parece que ya lo tenemos hecho. Parece que ya, como digo, ya es más ley de vida, parece que ya es más esperable. Pero hablo de la vejez ya en etapas ya tardías de la vida. Creo que la muerte tiene un componente muy personal, muy íntimo. Y nos acabamos siendo conscientes de lo que es la muerte cuando nos enfrentamos a ella en lo personal, en el entorno más cercano, en el fallecimiento de un ser querido, de un amigo. Esa es la verdadera percepción que se tiene de la muerte. Yo creo que ahí los medios de comunicación tenemos que tender a normalizar el hablar de la muerte como un elemento más de la vida. Es absolutamente necesario hablar de la muerte para un niño. A medida que he ido acompañando procesos, entiendo que necesita formación específica. Yo creo que hay que estar muy atentos a los signos evidentes, porque todo se trastorna cuando no se nombra. Se traduce en falta de concentración, de rendimiento académico, de desajustes en el entramado, de relaciones sociales... Todo se zarandea. Y es muy importante inventar espacios donde puedan explotar, llorar, balbucear, lo que sea necesario. Yo creo que se abren espacios de confianza, digamos, incluyéndolo en nuestras rutinas. Y muchas veces podemos ayudar a nuestros hijos a normalizar estos temas si nosotros los sacamos también, como digo, en una rutina tan habitual como, por ejemplo, comiendo, comentando ciertas cosas en casa. Me parece que como nosotros abordemos ese tema, ellos van a darse cuenta de si es tabú o no. Los niños son esponjitas. Si ellos nos ven que de ciertos temas pasamos de puntillas o incluso decimos a los adultos, bueno, ya lo hablamos luego. Ellos entienden que de eso no se habla, ¿no? Hablar de ello en cosas, como digo, tan habituales como, por ejemplo, la comida o la cena, creo que ayudamos a que los niños también lo normalicen. Urge, es necesario provocar desde formación del profesorado, que todo el mundo pase necesariamente por este tipo de cualificación, cómo acompañar en la pérdida, en todo tipo de pérdida y especialmente en el duelo. Creo que necesitamos formación y creo que necesitamos también en los centros, espacios, cuidados, referenciales y tiempos de calidad que permitan la escucha, el procesar emocional. Creo que lo necesitamos con urgencia. Al hablar de la muerte de un ser querido, digamos que podemos llegar incluso a pensar que lo estamos atrayendo, ¿no? Por eso creo que tememos mucho hablar de ello, porque te diría que es el miedo más grande que tenemos las personas, perder a un ser querido. Afecta muchísimo el cómo ha sido el fallecimiento en el proceso del doliente, que le llamamos. Incluso te diría que hay hasta unas siglas, le llamamos las siglas NASH, N-A-S-H, que es un poco en función, digamos, la gravedad del impacto que genera. N sería muerte natural, A es muerte por accidente, S es de suicidio y H de homicidio. Entonces, en función de esa graduación, sabemos si el impacto es mayor o menor. ¿Por qué? Por lo esperable, ¿no? Por lo esperable o lo evitable. Como te digo, el suicidio y el homicidio serían las dos que más impacto generan, justo por eso, porque era evitable y además me coge absolutamente desprevenido. De ahí que el shock puede ser más grande y el sentimiento de incredulidad o incluso de rabia puede ser más grande. Cada niño tiene una manera de procesar, de vivir, de exteriorizar y unas necesidades también de acompañamiento. Es algo que cada día se da en la vida de nuestros centros educativos, es algo habitual y es algo que distorsiona, conmociona, remueve hondamente la vida de cada niño, la conciencia de la realidad, su capacidad de respuesta, sus relaciones familiares, su entorno en el centro, etc. Todo queda hipotecado por una pérdida que están perfectamente preparados para procesar. Creo que es una oportunidad educativa que no podemos dejar perder por responsabilidad y porque es de lo más maravilloso que nos puede regalar en estos momentos nuestra vocación de educadores. Yo creo que a los niños hay que exponerlos a las cosas buenas y a las malas, a las alegrías, a las tristezas y a las cosas que les puedes dar y también a los límites. Y bueno, la muerte no deja de ser un límite de la vida. Cuanto más natural lo hagamos, yo creo que mejor. Sí creo que debemos involucrar a los niños y a los jóvenes. Para mí es muy importante entender que somos los modelos, somos sus modelos para gestionar las emociones y como somos sus modelos, por ejemplo, para gestionar la tristeza, la rabia, incluso la alegría también, también somos sus modelos para afrontar las pérdidas. Yo siempre explico que es muy habitual cuando, por ejemplo, muere una mascota o muere un pececito, lo que solemos hacer, yo creo que la mayoría, es enseguida sustituir al pececito, que el niño no se entere, lo cambiamos por otro y decimos, bueno, ya tendrá tiempo de afrontar estas cosas. Creo que ayudaría mucho que, incluso desde bien pequeñitos, pudiéramos, a su nivel, no, pero explicarles que hay procesos de pérdidas, que muchas veces, aunque queramos mucho algo, esa cosa se pierde, o ese animal, por ejemplo, es una mascota, se pierde. Pero creo que la idea básica es esa, somos sus modelos. Por lo tanto, como nos vean hacerlo, lo van a hacer ellos. Una encuesta realizada en Instagram a la comunidad de apoyo al duelo sobre cómo los medios de comunicación tratan el tema de la muerte nos indica que la manera en la que se comunican los sucesos influye de forma directa en la opinión pública. Sin embargo, la mayoría considera que el tono y el mensaje no siempre son los más adecuados. De hecho, en muchas ocasiones, los usuarios echan en falta la empatía de los medios de comunicación con el dolor de las familias y desearían verles ejercer una función de apoyo al duelo colectivo. La encuesta concluye que los medios de comunicación pueden ayudar a naturalizar esta etapa de la vida y dejar así de tratar la muerte como un tema tabú, desde un punto de vista respetuoso y menos sensacionalista. El tema de la muerte en los medios de comunicación se debería abordar con la seriedad de cualquier otro tema. No tendría que ser un planteamiento diferente, pero es cierto que hay medios de comunicación cada vez más que han hecho de la muerte un espectáculo lamentable, porque como periodista creo que ese tipo de información excede lo que serían los límites del periodismo para pasar a denominarse un show, una forma de vender el dolor ajeno y atraer así televidentes, oyentes o lectores. La línea entre la información seria acerca de la muerte y el amarillismo está precisamente en ese sentido del espectáculo que se le quiere dar al dolor, al dolor que rodea una muerte. Y puedo estar hablando desde el niño que se cayó en un pozo en un pueblo de Málaga hasta lo que yo creo que fue el germen de ese amarillismo que fue la desaparición de las niñas de Alcácer, donde directamente se montó un plató en el pueblo donde desaparecieron estas muchachas para contar el dolor de esa familia y el desasosiego, por lo que luego fueron tres muertes. Eso se puede trasladar ahora mismo, aunque no haya habido muertes, al espectáculo en La Palma, con el volcán. Digamos que la muerte vende, pero hay que tener la suficiente seriedad en los medios de comunicación para no caer en esa trampa. Sería muy saludable que se pudiera hablar abiertamente de la muerte, pero de todas las muertes. O sea, hablar de muertes en el ámbito de sucesos, hablar de las muertes en el ámbito de los suicidios, hablar de la eutanasia siempre se ha tendido a no, tradicionalmente en el periodismo, a no hablar del suicidio. ¿Por qué? ¿Por qué no se habla del suicidio? ¿Por qué no se habla de lo que provocan esas situaciones que llevan a una persona a quitarse la vida? No creo que sea saludable para la sociedad ocultar esos temas. También es cierto que hay como un estigma social. A mí siempre me impactó mucho cuando conocí que el año que yo nací, en el 73, hasta ese año no se podía enterrar en Camposanto a una persona que se había suicidado. Muchísimas familias, sabemos que incluso el 40% de las familias que su familiar se ha suicidado lo ocultan. Un suicidio es muy importante entender que no es ni cobardía, no es valentía, no es nada de eso. Es una situación a la que llega alguien que se encuentra muy mal, pero no es una cuestión de qué cobarde ha sido o qué valiente ha sido, o es que él ha tenido la libertad de quitarse la vida. No es eso, ni muchísimo menos. Decimos que nadie feliz quiere morir. Y cuando alguien quiere morir, lo que ocurre es que está sufriendo muchísimo. Hablamos del sufrimiento en el suicidio de las tres Is. La persona llega a pensar que el sufrimiento es insoportable, inescapable e inevitable. Y cuando llega el convencimiento de esas tres cosas, la única solución, también hablamos de que la muerte por suicidio es la solución eterna a un problema temporal. Pero la persona no cree que sea temporal, cree que es infinito. Pues el primer punto que debe tener un encuentro en medio de comunicación para hablar del suicidio es que el suicidio existe, convive con nosotros. De hecho, es una de las principales causas de muerte y no podemos dar la espalda a esa realidad. Hay colectivos, colectivos en las fuerzas y cuerpos de seguridad, donde es un problema realmente serio y no se puede hacer lo que se ha estado haciendo hasta ahora de ocultar las muertes por suicidio con la excusa, no sé hasta qué punto constatable, de que a informar sobre suicidios incitaba a que gente que estuviera pensando quitarse la vida se la quitara. Es como, si se puede hacer el símil de la violencia de género. Se dice que si se informa sobre violencia de género se provoca esa violencia de género, yo no creo que sea así. O sea, la violencia de género como los suicidios han existido siempre y es bueno que se visibilice que la sociedad sepa que ese problema está ahí para ponerle remedio. El suicidio en los adolescentes es todo un tema. Yo creo que es un tema muy amplio. Yo creo que no se puede hacer un análisis simplista, porque a veces sí que lo vemos en los titulares. Un adolescente se ha suicidado, a veces lo he oído yo, por ejemplo por amor, por que le dejó la novia o una persona se suicida por un desahucio. No es así, es decir, no hay una relación tan simple, no hay una causa por la que alguien se suicida. En los adolescentes pasa exactamente, o algo parecido a los adultos, es decir, en los adolescentes cuando una persona hace un intento de suicidio, esto es importante saber, que un intento de suicidio o el decirlo no es, bueno, quiere llamar la atención. Siempre hay que atender, es importantísimo darle esperanza a un adolescente, pero entrando mucho, hay que tener mucho tacto para poder entrar dentro de ese adolescente e indicarle, como explicaba antes, que el sufrimiento no es inescapable ni interminable, sino que todavía no he encontrado la manera, pero que hay una manera de salir de ese sufrimiento. Cuando a una persona le comunicas por primera vez una noticia así, que tiene un cáncer, una enfermedad terminal, una enfermedad muy grave, digamos que ese es el primer escenario en el que yo vivo como profesional la muerte, cuando le comunicas una noticia de una enfermedad grave. Lo que le preocupaba o consideraba fundamental o súper relevante cinco minutos antes deja de serlo y empiezan a tomar prioridades otros valores, o sea, se replantea su vida con un esquema de qué es lo que me importa, lo que me afecta, qué es importante para mí, quiénes son importantes para mí, qué problemas me preocupan y cuáles no me preocupan nada, pues eso se reorganiza en un segundo, cambia absolutamente. Y luego el escenario del final de la vida biológico, cuando son los últimos meses, días de un paciente que esté muy enfermo, con achaques, dolor, más o menos conciencia, y la situación que se genera alrededor del acompañamiento familiar, las dificultades del acompañamiento familiar al final de la vida, porque muchas veces no nos sabemos comportar al final de la vida. Creo que la mejor manera de acompañar a alguien que está en un proceso de duelo es respetando su tiempo, y esto es muy fácil de decir y muy difícil de hacer. Cuando queremos a alguien nos incomoda mucho ver que no va todo lo rápido que queremos que vaya, pero muchas veces es contraproducente empujarle en ese proceso. Todas las personas tienen los recursos que necesitan para hacerse frente a una situación, solo hace falta un facilitador. El papel del médico en el acompañamiento debería ser clave y es una responsabilidad. Yo creo que es parte de nuestra profesión, igual que lo es diagnosticar o intentar curar, pues cuando no puedes curar tienes que acompañar. Hay que tener claro el sufrimiento o la asistencia al enfermo y también a los acompañantes. A nosotros nos cuesta, nos cuesta porque no nos han preparado en la carrera para ello. En la vida tampoco estamos muy acostumbrados porque socialmente creo que estamos evitándolo y bueno, pues no es lo que nos gusta. A nosotros lo que nos gusta es que un paciente se cure y ya está, o decirle, mira, las pruebas han salido bien y no tienes nada, ¿no? Y deberíamos formarnos más y prepararnos más para ello. Y deberíamos trabajar más de la mano con los profesionales especialistas en esto que son los psicólogos. Los psicólogos clínicos nos pueden ayudar mucho tanto a manejar nuestras emociones en esos momentos, a mejorar nuestra capacidad de comunicación y en definitiva hacerlo mejor. Y después hay que estar alerta porque es verdad que hay veces que los duelos se complican y si una persona, un allegado, está teniendo un duelo complicado, cuanto antes se detecte y se ponga en los medios, mejor. Y los psicólogos y los psiquiatras yo creo que hacen un papel fantástico y que ayudan un montón en esas situaciones de duelos complicados. Yo creo que el duelo es algo muy personal, muy íntimo, algo en lo que un medio de comunicación tiene poco que hacer. Un medio de comunicación puede no echar leña al fuego en casos de tragedias, casos de la pandemia, en casos de atentados, no incidir en el dolor, pero el duelo creo que es un asunto que se tiene que resolver muy en la intimidad cada uno con sus armas. Entiendo que es el adulto de referencia, la persona que les acompaña, quien tiene que resolver antes determinadas preguntas y ser capaz de preguntarse por sus pérdidas, por sus duelos, cómo va procesando también sus oscuridades para poder acoger, abrazar y llorar también, si es necesario, las pérdidas de los niños y niñas a los que acompaña. Creo que eso es fundamental. A veces somos nosotros, los adultos, los que nos limitamos porque no somos capaces de encarar los grandes interrogantes de la vida. Decimos que el duelo es un proceso personal. ¿Por qué? Porque no hay dos relaciones iguales. Por lo tanto, es un proceso individual. Solo yo sé la relación que tenía con esa persona que ha fallecido, a la que quiero mucho. Pero también decimos que es un proceso universal. Como yo quiero a mis hijos, otra madre muy similar quiere a sus hijos. El grupo de duelo, digamos que ayuda a entender estas dos cosas. En los grupos de duelo jamás le decimos a nadie lo que tiene que hacer. Cada uno cuenta su experiencia, lo que yo siento, pero el que está al lado se puede sentir identificado con eso. Me pasa lo mismo. Qué bueno es escuchar eso de, siento lo mismo. Como, wow, alguien me entiende. Y por eso son tan importantes y para mí tan terapéuticos los grupos de apoyo. No sé si somos capaces de medir de qué manera ahora estamos viviendo consecuencias de aquel desgaste emocional. Seguramente en unos años alguien nos ofrecerá estudios al detalle. Las niñas y niños que necesitaban de una manera explícita acompañamiento demandaron su momento y marcaron sus ritmos. También hubo que estar a la escucha de cuál era el momento, el entorno, el ambiente y la oportunidad se dio. Yo he visto muchos compañeros con crisis de ansiedad, depresión, pérdida de concentración, de atención, es decir, con síntomas claros de estar en un proceso complicado de gestión. Nos ha afectado a todos muchísimo. No teníamos herramientas. Se ha prolongado en el tiempo. Es una enfermedad contagiosa, no es una bomba. Estabas preocupado porque a casa te podías estar llevando un germen que no sabías cómo se manejaba. Tenías miedo por ti, pero sobre todo por tus familiares, por la gente que convivía contigo. Ha habido gente que ha reaccionado muy altruistamente, con una gran generosidad, la mayoría, con muchísimo esfuerzo y mucho compromiso. Y ha habido gente que ha tenido miedo y se ha tenido que retirar. Es que esto es así. Después, ha habido también una sensación un poco de abandono o de falta de escucha porque ha habido un poco de distancia entre los que tomaban las decisiones y los que estábamos en directo viviendo la situación. Veías que se tomaban decisiones sobre las mascarillas, los aislamientos, las vacunas. Pero con un enfoque que yo creo que ha estado muy marcado por la política y la gestión y muy poco por el asesoramiento profesional. Han salido expertos hasta debajo de las piedras. Pero cuando nosotros mirábamos quiénes eran esos expertos en función a qué han publicado en este tema, cuál era su bagaje, pues veías que no eran expertos, eran comunicadores, pero no era una persona de referencia. Ha sido muy difícil encontrar información de calidad. Ahora hay una segunda etapa que es de un enfado y una preocupación por la salud comunitaria. Nosotros también la tenemos porque ahora se demanda de nosotros un esfuerzo sobre el esfuerzo anterior. O sea, del desgaste anterior de la gestión de la pandemia, ahora viene un segundo esfuerzo de gestión de listas de espera y de recursos que no hay. Entonces entramos en otro segundo escenario que no sé cuánto tiempo va a durar, pero que es verdad que está agotando a todos, a la sociedad y a los profesionales sanitarios también. A los medios de comunicación la pandemia nos ha pillado como a otros muchos sectores, nos ha pillado con el pie cambiado. Hemos ido informando con la seriedad que cada uno hemos tenido en la medida que podíamos por una situación que nos ha desbordado. No se podía informar asertivamente cuando había jornadas de 900 muertos. Intentabas ser lo más aséptico posible, no perder el punto de vista sanitario, pero los decesos estaban ahí y eso no podías ocultarlo. Yo, en mi opinión, yo creo que la pandemia no nos ha cambiado la manera de relacionarnos con la muerte, pero sí estoy convencida de que nos ha ayudado a ver la importancia del apoyo social. Es decir, han sido situaciones tremendas las que yo acompaño a personas que me cuentan, situaciones tremendas de encontrarse solo delante de un ataúd cerrado. Y esa soledad, en mayúsculas, era como nadie conmigo, creo que nos ha ayudado a entender eso, a lo tremendo que es morir solo y estar en un velatorio solo. Veo que si había antes miedo, por ejemplo, a las enfermedades, la pandemia ha venido a sacar todavía más ese miedo. A la gente que haya tenido en su entorno más próximo fallecimientos por el COVID, sí que esa gente probablemente le ha cambiado la percepción de la muerte. El resto yo creo que no. De hecho, solo tenemos que ver, salir a la calle y ver cómo nos estamos comportando cuando todavía el virus está entre nosotros. Dudo realmente que esto nos haya cambiado, al menos en la posibilidad educativa y de acompañamiento que tiene. Toda llamada que pueda zarandearnos y empujarnos a formarnos y a atrevernos, creo que va a ser inversión de futuro. Creo que va a ser también escuela de personas maduras, sanas emocionalmente y capaces de nombrar un capítulo clave de nuestro itinerario vital, que es el morir y el prepararnos para morir. Yo creo que todavía es pronto para saber cómo nos ha cambiado la pandemia. Nos ha hecho plantearnos a prácticamente todos, jóvenes, medianos y mayores, ante cómo quiero vivir. Y yo creo que esa es la lección más importante que puede sacar una persona, de estar contemplando la muerte. No hay que tenerle miedo a la muerte. La muerte es acompañada y puede ser tratada y debe de ser tratada con todos los recursos que tenemos para que ni haya dolor ni sufrimiento. La muerte es muerte y es sufrimiento porque pierdes el tiempo de estar con esa persona a la que amas. Mi reflexión personal, esto ya es muy personal, de esta pandemia es darle más vida a los años y no más años a la vida. Hay que arreglar las cosas pendientes. Yo creo que no estamos preparados para la muerte cuando tendría que ser una asignatura obligatoria, como valores cívicos. No podemos enfrentarnos a una de las experiencias más dolorosas y desgarradoras que vamos a tener en nuestra asistencia sin tener las herramientas para enfrentarnos a ello, las herramientas emocionales, fundamentalmente. No lo estamos porque tampoco acompaña a nuestro entorno a nivel ambiental, estructural y porque nosotros vamos aplazando las grandes cuestiones, los grandes interrogantes de la vida y este es uno de ellos, el prepararnos para el morir. Lo vamos aplazando también hasta que vemos ausencias, hasta que de una forma, tal vez dramática, toca nuestra puerta. Así que creo que no, no. Y además nos surge prepararnos. Yo creo que en general no estamos preparados para afrontar la muerte. Creo que vivimos en una sociedad que le da la espalda, no solo a la muerte, sino también a lo que es la vejez, el sufrimiento. Y al darle la espalda me parece que no hacemos, yo lo explico así, no hacemos músculo. Y al no hacer músculo, cuando nos toca, nos pilla como desprevenidos. Me da la sensación de que el miedo nos hace que estemos como de espaldas, que miremos para otro lado. Por eso creo que no estamos preparados para morir. Yo creo que la mejor preparación para la muerte es ser consciente de que es una cosa que nos ocurre de forma natural y que puede venir en cualquier momento. Y lo que hay que hacer es desprepararse para vivir bien, de forma que cuando te llegue la muerte no tengas una sensación de qué ha pasado con mi vida. La forma de prepararnos sería naturalizándolo, teniéndolo más presente de forma natural a lo largo de nuestra historia, involucrando a los niños, considerándolo como una cosa social que compartimos en comunidad, que desde el principio del ser humano eso se ha hecho así, y se ha vivido la muerte en comunidad y dándole sentido a tu vida siempre, de forma que cuando te llegue una fecha de caducidad, tú tengas plenitud en que tu vida está satisfecha, dándole profundidad a lo que hagas. No tener esa sensación que no tiene remedio de perdido el tiempo. Hay que estar tranquilo en que al final va a haber profesionales que van a acompañar que ese final sea tranquilo, pero lo que sí hay que preocuparse es de cómo vives y no perder ni un minuto, darle sentido a cada minuto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.